Muy bien, perfecto. A continuación nos toca que el Dr. David Escudero Rivera nos hable de qué es trauma de rodilla, tibia y pie. Bueno, ya vamos a dar más rápido a la plática porque esto es básicamente, son tips, no son pláticas complejas. Evitando problemas en tramo infantil en el miembro pélvico, pues hay muchos factores y muchos enfoques que se pueden dar. Un saludo del Hospital Magdalena de las Salinas, Hospital de Traumatología. Dice uno, precaución en los deportes es cosa de niños. ¿Cómo vamos a cuidar o hacer una precaución oportuna a un niño que no lo puede uno controlar más que en la escuela? Es difícil. Es difícil, los primeros cuatro o cinco años es estar pegado al niño como si fuera uno, pues, su policía. Es muy difícil controlar a los niños, siempre no miden el peligro y nos crean bastantes problemas. No piensan en el peligro, solo hay amistad, diversión y compañerismo. No importa si hay de crisis o no crisis, si tienen o no tienen, si comen. Lo importante es que están todo el tiempo jugando y eso es lo que hay que evitar. ¿En dónde juegan? La vigilancia, pues, muchos lo hacen los adolescentes, por ejemplo, para llamar la atención, la patineta, que es lo que a manos llegan. Ignoran el peligro, juegan. Lo ideal, le ponemos una estrellita, por ejemplo, los que tienen ahí su casco, eso es lo que nos corresponde como padres. Protegerlos con el casco, las coderas, las rodilleras, eso sí es importante, porque es lo que nos va a llevar a evitar un trauma severo o un trauma irreparable en un chamaco. A veces somos cómplices de esto, por necesidad, por ahorro o simplemente por diversión. Por ejemplo, en la diapositiva que vemos acá, el transporte, por ejemplo, en países donde no hay mucho transporte, pues tenemos que hacer eso. Lo que es importante son las medidas internacionales para la prevención del paciente y esto ya lo estamos manejando en todos los hospitales y es una forma de, incluso, de certificación de hospitales. Yo creo que esta es la pauta que nos va a llevar para la prevención de tener o evitar problemas en los pacientes que tenemos hospitalizados o en los pacientes privados. Primero, identificar siempre al paciente, tenerlo bien identificado, tener una buena relación que se ha venido manejando esto con los padres. Mejorar la seguridad en cuanto a la aplicación de medicamentos como en toda la atención del paciente hospitalizado. Garantizar una cirugía segura con el sitio correcto. Ahora, hoy día ya nos piden, por ejemplo, marcar el sitio de la cirugía y hacer el check-up en la cirugía. ¿Quién es el cirujano? ¿Quién es el anestesiólogo? ¿Quién es el ayudante a conocernos todos? Porque muchas veces operamos y no sabemos ni quién fue el anestesiólogo o quién fue la circulante. Es importante muchas veces para deslindar responsabilidades cuando haya que haber. Y evitar las caídas en cuanto al posoperatorio, ¿verdad? Muchas veces operamos, ya se nos hizo tarde, nos vamos a otro lado y dejamos el paciente de recuperación y muchas veces ahí puede pasar cualquier problema. O hay un sangrado o se nos cayó el paciente. La cirugía en niños es muy exacta, o sea, en los niños pequeños nomás tenemos dos maneras de operar, el codo o la cadera. En los niños más grandes, menores de 10 años, podemos operar, va aumentando conforme van creciendo, el codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo. El adolescente ya casi se maneja como un adulto. Aquí es importante ver la madurez esquelética, que es importante para saber si ponemos algún implante de adulto o lo manejamos todavía para respetar físis. Nuestros aliados siempre van a hacer una buena radiografía o tener un intensificado de imagen en un quirófano. Siempre tener esto en buenas condiciones, revisar un día antes para evitar sorpresas. Tenemos fracturas de rótula, poco frecuentes, pero en las que se llegan a presentar hay que resolverlas. Son niños ya casi en la terminación de la maduración, ya adolescentes, en la cual a veces se manejan prácticamente casi como adulto. Cada vez más frecuentes tenemos las lesiones, por ejemplo, que tuvo un osgo de slatter, que no se trató, son los niños que hacen deporte ocasional y tienen este tipo de lesiones. Hay que manejarlos, hay que planearlas bien, ver si tenemos la manera de hacerlo y si no, pues mandarlo a un lugar donde puedan hacerlo. Muchas veces queremos ser los héroes y no es así, y hacemos más daño del que debemos o de lo que ya se hizo. Aquí tenemos una planeación de este tipo de lesiones. ¿Qué tan importante es? Muy importante la planeación, pero también es importante el cuidado de los tejidos. Vean esto. Vemos ahí que se tuvo una disidencia de herida, tuvo una infección, el paciente tuvo que estarse 7 días más hospitalizado por una infección que tuvo de partes blandas. Visiones cruxideales, muchas veces tienen una pequeña lesión y ocupamos toda la herramienta, ¿no? A veces lo que requería nomás eran dos clavos elásticos y no tener todo la moda o porque tenemos el sistema o porque es lo que acaba de leer el residente o lo que a mí se me da. Es lo que requiere y es lo que realmente se debe de hacer para evitar cualquier complicación. Hoy día, por ejemplo, los padres ya llegan y me dicen, ¿le va a poner titanio o le va a poner de acero? Ya están todos informados, se meten al internet y muchas veces, hasta a veces llegan con mayor información que uno. Tratamiento ideal, de un lado tuve la fractura expuesta y del otro lado fue una fractura cerrada. Aquí hay que balancear bien si requería el otro fijador o no, muchas veces no, ¿para qué tanto? ¿Cuál es la prisa? La prisa es que los padres trabajan, no hay quien los cuide, muchas veces tienen que movilizarse temprano o muchas veces tienen que subir cuatro o cinco pisos para llegar a su salón. Entonces, hay que valorar bien en cada caso y nivelizarlo para no estar inventando o tratando de ponerle lo que tenemos de moda. Como en este caso, esta es una fractura simple del tobillo que probablemente hubiese quedado con un yeso, le pusieron un fijador y además dos tornillitos. Qué importante es una buena imagen, ustedes vemos en la placa por ejemplo de la radiografía, en el tobillo siempre es importante que por regla dice, si tiene una fractura, una adhesión fiscera tipo 2 en la proyección AP y tiene una tipo 3 en la proyección lateral, siempre va a ser una triplanar. Entonces es importante o es obligado a hacer una tomografía para ver los fragmentos donde están y dirigir y hacer bien el tratamiento. Aquí vemos una imagen por ejemplo que parece más aparatosa, pero con la simple imagen de AP y lateral del tobillo podemos solucionar este problema, no hubo afectación a la articulación. Inspeccionar siempre previamente a la cirugía al paciente, muchas veces llega el paciente a su piso, se lo rolan, no lo revisan, lo programan y sorpresa en la cirugía, tiene flictenas, el abordaje a lo mejor no se puede hacer, se infecta, es importante siempre hacer la integración de todo el paciente, hablar con los familiares, mecanismo de lesión, investigar más, saber perfectamente si el paciente tiene algún otro problema, a veces el problema de medicamentos, hoy los niños toman ya ansiolíticos desde antes de los 10 años, entonces todo eso está investigando para poder darle un tratamiento integral. Aquí vemos a este paciente, después de operarlo hay que revisarlo igualmente a las 24, 48 horas para ver la piel, si no hay un problema agregado, que tengamos que agregar algún antibiótico, alguna cosa parecida. A veces ponemos los fijadores y los ocupamos para colgar al paciente. Factores que nos van a ayudar a tener en cuenta es la edad esquelética, la fractura debe estar a determinada distancia, saber cuánto tiempo va a consolidar y qué implante voy a utilizar, eso nos va a dar la pauta de en cuanto si hay fisis, no hay fisis y qué implante elástico voy a ocupar o lo voy a tratar ya como un adulto. La orientación del eje articular es importante, como las que presentaba el doctor en las lesiones de mano, es importante ver siempre las lesiones condilares, ¿por qué? Porque a veces requieren fijación con más apego al tratamiento quirúrgico. Aquí vemos una tomografía, vamos a ver los fragmentos, esta es una lesión triplanar, vemos los fragmentos, vemos la posición y vamos a planear perfectamente cómo vamos a fijar esa fractura. La reconstrucción tridimensional, lo importante es ver la lesión, el sitio, tipo, si la lesión tiene exposición, no tiene exposición, eso lo podemos hacer desde urgencias, en el mental triax que tenemos muchas veces, es importante tener esto en mente antes de mandar a placa, como comentan mis compañeros hace un rato, es importante ya tener un diagnóstico presuncional antes de solicitar la imagen. El consentimiento informado, ya por norma tenemos que tener el consentimiento informado, la relación médico-paciente, pros y contras de la cirugía, que es la honestidad con la que le vamos a hablar al familiar, preparar el equipo y material, el ideal, manejo posquirúrgico, el dolor es importante en el niño. Si no manejamos el dolor, a veces tenemos miedo de usar el tramadol, usar ketorolaco, se ha manejado en la clínica del dolor, por ejemplo, que en la escala de EVA que se clasifica, manejamos, si tiene un dolor de más de 6, es importante manejarlo con ketorolaco y tramadol, no hay que, conociendo las dosis y el peso del niño es importante siempre el manejo del dolor. A veces tenemos miedo en indicarlo, a veces incluso en posoperatorio, en las noches que operamos pacientes en algún hospital privado, manejamos el ketorolaco o el tramadol en base de gotitas. Para mayor práctica o para la práctica y no estar calculando a veces el peso, tomamos por cada 2 kilos 3 gotitas y nos evitamos problemas. Y no le están hablando a las 3, 4 de la mañana que tiene dolor el niño. Algunas imágenes. Es importante siempre tener un indicado de imágenes para ver si la reducción es satisfactoria. En las lesiones de pie, a veces nos llegan a veros. Aquí, a pesar de haber hecho una reducción temprana, es importante dar el seguimiento en cuanto a los tejidos blandos. Puede producir un síndrome compartimental o estar alertas. Ese paciente muchas veces hay que tenerlo al descubierto, no estarlo cubriendo con férulas o con vendajes algodonosos. Secuelas. Planearlas, verlas, platicar, decir que tenemos, podemos, no podemos. Es importante siempre una planificación adecuada y llevarla a cabo. Después de un trauma, muchos adultos refieren que es útil hablar con un psicólogo para la profesión especial postraumáticas. Y esto ya, bueno, aquí no tenemos la cultura en México todavía del psicólogo. Hablamos del psicólogo y como que todos nos ven raro, dicen, no, pues no estoy loco. Nosotros tenemos un alto índice de pacientes adolescentes que tienen intentos de suicidio. Por ventanas, se avientan de tres, cuatro pisos. Porque son familias disfuncionales que prácticamente tienen ya mucho tiempo con ese problema. Y los adolescentes prácticamente se sienten que no son atendidos y muchas veces tienen intentos de suicidio. El primer, el país que tiene mayor intento de suicidio o de suicidios es Japón. Pero México ya ha aumentado mucho. Y nosotros tenemos pacientes que detectamos, pedimos valoración por el psicólogo y por el psiquiatra. Adaptación. El niño se adapta perfectamente cuando hay que hacer alguna prótesis. No tiene mayor importancia el adaptarlo. ¿Qué me llevo a casa? Ser profesionales y más humanos. A veces, muchas, las quejas que nos llegan a nosotros a la oficina es que el residente me vio mal, que el médico no me dio información, se dio la vuelta, lo voy a operar mañana, nunca le explica nada que le va a hacer ni nada. Entonces, es lo que más, la queja que más tengo yo es la información que tenemos en cuanto al médico tratante o al médico residente al paciente. Se va a darle preguntar, como decía un rato, buscar alguna otra opinión. La decisión de intuición ni implante no depende de la complicada fractura, sino del conocimiento y la habilidad del cirujano. Yo sé que van a pensar muchos que no, pero razonenlo un poco. Gracias. Gracias. Gracias.